Bueno y vamos a hablar ahora de esto que fue una verdadera batalla campal en Carapehuá, un encuentro deportivo, cuando no, que termina en un conato de violencia. Está Reinaldo para contarnos los detalles, Reinaldo. La final del campeonato de la Liga Carapehueña de fútbol se realizó en la cancha de Cruz Cerro Porteño de la compañía Potrero. Hasta allí llegó el equipo del 13 de junio, afiliado a la misma liga, para disputar el último partido del certamen. Ya en el primer encuentro del 13 de junio se había impuesto ante Cerro Porteño en el marcador y ahora lo volvió a hacer. Prácticamente cuando estaba terminando el partido comenzaron los problemas entre los aficionados del equipo local ante unos relatores deportivos que se encontraban en la grada. No hay que olvidar que están todos juntos debido a que no hay infraestructura necesaria. Pero un poco más tarde, minutos después, todo se trasladó hasta el campo de juego, cuando prácticamente ya se estaba entregando el trofeo de campeón. Todo contra todo. Lamentablemente algo que se va recibiendo cada fin de semana y esperemos que de alguna manera las autoridades puedan tomar las medidas al respecto, atendiendo que cada vez está peor la situación. La policía elevó todos los informes a la fiscalía con relación a lo que se vio, atendiendo que hay varias filmaciones que ellos recabaron y están elevando a la fiscalía. El comisario Sanita, salió con nosotros al respecto. Donde se está disputando el encuentro deportivo entre el club 13 de junio y el club local. Y a unos 20 minutos aproximadamente después de terminado el partido, justamente cuando se están entregando los premios a los campeones y vicecampeones hinchas del club local, protagonizaron una gresca. Que a nuestra intervención ya se separaron todos y no logramos ubicarlos, o sea, no logramos identificar a las personas protagonistas del hecho. Gracias.